Continúa la información en France 24 y es tiempo de hablar de economía y para eso estamos con Luis Méndez que nos tiene un resumen con lo más importante de esta jornada Luis y empezamos hablando del presidente de Estados Unidos de Donald Trump quien anunció un acuerdo bipartidista y con ello suspende el límite para el gasto público. Es un acuerdo que será establecido por dos años y permite elevar el gasto fiscal de la principal economía del mundo. El anuncio fue realizado por Donald Trump a través de la red social Twitter. Diarios estadounidenses han señalado que las conversaciones se extendieron durante dos semanas entre el Departamento del Tesoro y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. El límite de la deuda sería suspendido por dos años y cerca de 80 mil millones del acuerdo de gastos se compensarán con otros ahorros. Este pacto permitirá también aumentar lo que es la inversión en defensa y también en el gasto interno. Luis y la firmada financiera Aquifax deberá pagar hasta 700 millones de dólares por un daño informático ocurrido en el año 2017. Este monto fue anunciado tras establecerse un acuerdo global entre la empresa, la Comisión Federal de Comercio, la Oficina para la Protección Financiera y 50 estados de la Unión Americana. Aquifax, una de las tres empresas más importantes en cuanto a solvencia crediticia en Estados Unidos, reveló que en el año 2017 fue afectada por un pirateo informático que también dañó a 147 millones de clientes. Este acuerdo, dado a conocer, debe esperar por la aprobación de la justicia estadounidense y podría convertirse en el más cuantioso que pague una compañía por una filtración de datos. Este incluye un fondo de compensación de 425 millones a quienes resultados afectados por el incidente, pero dicho monto podría ampliarse hasta los 700 millones de dólares. Luis y el Banco Central de Argentina tomó medidas para mantener el precio del dólar y la inflación bajo control. Es una acción que llega en un momento donde ha crecido la cautela entre los inversores por el desarrollo de las elecciones primarias en esa nación. Uno de los cambios es que los cómputos de la meta base monetaria dejarán de calcularse de forma mensual para pasar a una bimensual. La base monetaria se utiliza en el país desde octubre y busca asegurar que una excesiva cantidad de pesos no provoque una elevada inflación. Por otro lado, el ente emisor ha acordado mantener en 58% la tasa mínima para la colocación de letras de liquidez. Tras conocerse este anuncio sobre las medidas, el FMI manifestó a través de un comunicado el apoyo total a las decisiones adoptadas por el Banco Central. Y China saca a relucir su lado proteccionista e impone aranceles a las importaciones del acero inoxidable. Los afectados por esta medida son Indonesia, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. De acuerdo con el anuncio del Ministerio de Comercio de China, la medida se produce en respuesta al daño causado a la industria china por productos vendidos a precios inferiores a los que establece el mercado. Este cobro entrará en vigencia a partir del martes y las tarifas van de 18.1% hasta un 103.1% e incluye palanquillas de acero inoxidable y chapas de acero inoxidable laminadas en caliente. Bueno, y en medio de un proceso de cambios de estructura administrativa, la compañía Avianca anunció un plan para honrar sus deudas. ¿De qué se trata, Luis? Esto fue a través de un comunicado emitido por la organización el día de hoy. En el mismo señala que busca intercambiar 550 millones de dólares de sus notas no garantizadas que vencen para mayo del año 2020. El texto emitido señala que Avianca Holdings ha mantenido conversaciones con los principales aliados para llegar a acuerdos. Las acciones están orientadas a fortalecer su balance y posición de caja y también cuentan para ello con una propuesta de financiamiento hasta por 250 millones de dólares, los cuales provienen de United Airlines Kingsland Holdings. La empresa sostiene que las operaciones continúan con completa normalidad. ¿Indicadores de la jornada, Luis? Los indicadores de la jornada señalan en esta oportunidad cierres positivos en el mercado estadounidense, sobre todo por la expectativa que hay entre una baja en la tasa de interés. Por otro lado, en Europa hubo cierres positivos durante la jornada. Asimismo, en Japón también hubo cierres negativos, al tiempo que en América Latina hubo cierres negativos durante la jornada y destaca el mercado mexicano que cayó por quinto día consecutivo. ¿Y la cifra del día con que nos sorprende hoy? Tiene que ver con los 2.790 millones de dólares, que es la recaudación mundial de la película Avengers Endgame, luego de tres semanas de estar en cartelera y con esta cifra sufera al film Avatar, que recaudó 2.789 millones de dólares. Gracias, Luis, por la información. Y a usted, gracias por estar en France24. Sigue en France24.com.